No hay cargos y estamos trabajando por levantar este maravilloso puerto. Fueron algunas de las palabras que mencionó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al dar el banderazo de arranque al reforzamiento de operativos de limpieza y recolección de basura que realiza el gobierno del estado en Acapulco. Y de todos ustedes. Queremos un Acapulco limpio. Ahí también pedir el apoyo de toda la sociedad acapulqueña, de las y los acapulqueños para tener una nueva estrategia en materia también de recolección de basura. Estamos trabajando con la presidenta Avelina para tener una estrategia que sea más fácil la recolección de basura. Que la gente sepa, a qué hora va a pasar el camión de la basura. La inversión es de poco más de 3 millones de pesos para la renta de 20 camiones recolectores y 50 contenedores por dos meses, en los cuales el compromiso es entregar al municipio calles, playas y avenidas libres de basura. De acuerdo con Irene Jiménez Montiel, secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial en las seis zonas a cargo del gobierno del estado de las 14 en las que se dividió el puerto, se tiene un avance de más del 90% en la limpieza y se han recolectado poco más de 300 toneladas de basura. Terminamos un área y le pedimos al delegado, al presidente de Colonia, a quien los represente, que nos reciba que ya se terminó y que pues si ya hay más basura, pues ya también tendrá que entrar el servicio normal de basura del municipio, porque como ustedes saben, en este tiempo o por este evento se hizo una cantidad de basura superior a lo que se hubiese generado en dos años. El arranque se dio en la zona diamante de Acapulco. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.